Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es El Iña, y andamos reaccionando... Hoy venimos a traerles un nuevo video de fulbo, furbo, furbito. Cada vez estamos más cerca del mundial, cada vez hay más hype en el ambiente, y cada vez... Falta menos. Hoy venimos a reaccionar a un video que se llama El día que Brasil se rindió ante Cuauhtémoc Blanco, que ahora en línea vas a decir quién es. Un jugador de fútbol. Ok, mucha info. Venimos hoy con el segundo video del día acá en el canal, en este caso algo variedad. Hoy toca algo de fútbol que tanto nos gusta a todos. Y ya hemos escuchado y recuerdo haber visto en otro video que hemos reaccionado de fútbol que han nombrado o ha estado en algunos partidos blanco, exactamente. En este caso es un video interesante porque trata concretamente de ir en concreto, por así decirlo, relacionado a Brasil. Así que vamos a ver qué tal, en qué competencia fue y demás. Ya saben que nos gusta el fútbol y también nos gusta poder traer contenido así para poder compartirlo y conocer sucesos con ustedes, acá en el canal. Y al fin y al cabo la idea del canal y también el sentido es ese, compartir con la gente. Pero bueno, decirles que también pueden seguirnos en nuestras redes, si no nos siguen, las tienen en la descripción, así que vayan a echarle un ojo. Yo, concretamente, les recomiendo que nos sigan en Instagram. Yo también. Pero bueno, también tenemos una página de Facebook que la verdad no ponemos mucha cosa, pero si quieren ir a seguirnos, no sé cómo, es que no sé ni cómo funciona. Dar me gusta, no sé cómo es, pero vayan a hacerlo. De acuerdo a lo que cada uno usa y prefiera más, ¿no? Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda. Video de Hat TV, por cierto, está en la descripción. Vamos a ver el día que Brasil se rindió ante Cuauhtémoc Blanco. Let's go. En 1999, México fanfitrión de la Copa FIFA Confederaciones. Esta sería la primera edición de la competencia que se celebraba fuera de Arabia Saudita, país donde se originó dicho certamen. La idea original es de Fat Bin Abdalaziz, que quería elevar el nivel competitivo de su selección convocando a un mini torneo. Así inició la Copa del Rey Fat, que invitaba a algunos de los campeones de cada confederación. El torneo inicia en el 92, se repite en el 95 aumentando el número de participantes y en el 97 se organiza de manera oficial por parte de la FIFA. El tri llegaba de una gran actuación después del Mundial del 98 y buscaba continuar con su desarrollo en el plano internacional, teniendo como base a la mayoría de los jugadores que participaron en ese Mundial. En esta misma surgió una de las figuras más icónicas del club mexicano, Cuauhtémoc Blanco, su gran técnica de golpeo. Con el balón, misión de campo y sobre todo con su carácter tan distintivo, lideró a la selección mexicana durante esta etapa. Los protagonistas de... ¿Es una falta? No, voy a decir que es retención. Sí, tal cual. Me parece que no, porque... ¿No? Primero que es con los pies. Y bueno, boludo. Y segundo que es rápido. Retención con la mano, obviamente, va a ser falta. No, tipo, no es con la pierna. O que estás en el piso, ponerte y te dejas con la pierna, cosas así. Es como un recurso más. De esta Copa fueron Brasil, Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y, por supuesto, México. La selección mexicana iniciaba la aventura contra Arabia Saudita. Claro que la afición fue un gran factor en la competencia, pues se convertiría en su mejor arma. Sí, México. Apenas a los 10 minutos del encuentro, Cuauhtémoc Blanco abrió el marcador y de alguna manera se auguraba lo que vendría para él en este torneo. A los 19 minutos de un tiro de esquina vino otro gol de Blanco. Doblete en menos de 20 minutos. Esto quedó en el 99, mira. Y al 21, José Manuel Agundi se encendía la fiesta en la tribuna. Uh, qué lindo gol es él. Después vino el descuento por parte de Arabia Saudita. Final. Pero al 67, de nuevo el Cuauhtémoc notaba y le daba la ventaja con autoridad a la escuadra nacional. A ver, los cogieron, la verdad. Y para firmar el póker de goles de Blanco, cerca del banchón penal, un gol más. ¿Se llevó el balón? Después de lo hecho, se pensó que el partido contra Egipto sería un trámite. La predicción fue cierta hasta el minuto 14. Egipto. Pavel Pardo, con la especialidad de la caza, mandaba un riflazo adentro de la red. Uh, qué brazo. Veo en el travesaño, me encanta. 10 minutos más tarde, un tiro de esquina, un gol más. Que lograba conectar a Bundis. Mucho gole de cabeza, boludo. Mucho juego aéreo. Se va el terrible. Los mexicanos se confiaron y bajaron el ritmo de juego con la certeza del marcador a su favor. La segunda parte del encuentro no cambió mucho. La selección mexicana tenía más posesión y los egipcios buscaban alguna oportunidad en contragolpe. Pero vino una sorpresa. En los últimos 10 minutos de juego, el campeón africano culminó una jugada donde Jorge Campos mide mal la pelota y un rebote en el travesaño le estaba... Ah, Campos. Ese es él que también jugaba de 9, creo. ¿Era ese? Sí, ese. Jorge Campos. ¿Arquero, delantero? ¿Arquero, delantero? ¿Ultifunción? Y de toda altura era. Yo te juro que no entiendo nada. Ah, él era un poquito más alto. Ah, guarda. Entonces sí. No, no, de ahí. Ah. Oh, inacajable. Contra Brasil. Pero esto que era como una copa, digamos. O sea, era la copa esa que organizó el... Confederaciones. Sí, pero digo, formato de copa tiene, ¿no? Después supongo que van a la facilminación. Ahora con Bolivia se define si clasifican. A pesar de tener el marcador a favor, hizo Median Escuadra Mexicana, que fue duramente criticada. El siguiente compromiso era contra Bolivia y la selección nacional salió con todo al ataque. Y apenas al minuto 6 pudo anotar el primer y único gol gracias a un certero cabezazo del gatillero Palencia. Este gol fue suficiente para que el tri pudiera acceder como primer lugar... ¿Por qué le dicen el tri? ¿El tricolor? ¿Por qué le dicen el tri? Por los colores, creo. El tricolor, claro. Creo yo. Supongo que es por eso. Blanco, verde y rojo. A ver, que no tiene eso en la camiseta, pero bueno. Está bueno el jugo. La selección nacional partía como favorita por su dominio histórico en la zona de CONCACAF. Sin embargo, los estadounidenses vivían un buen momento al perder únicamente contra Brasil, pero ganar ante Nueva Zelanda y, sorpresivamente, ante el equipo de Alemania. Durante los primeros minutos, la presión del equipo nacional era constante, pero los Yankees pudieron compactarse bien atrás. Con todo este muro montado, los mexicanos pusieron en apietos el arco defendido por el histórico Casey Keller. Rafa Márquez recibió el balón cerca del área chica y el estadio ya cantaba el gol. Pero, sorpresivamente, el arquero se rehizo con una gran ataca. Mira la que saco. Instantes después, Casey sacaba otra tajada por tentosas y el disparo de Ramón. Ramón Ramírez que buscaba colar. Ah, el sol se desvió encima. Un jugador. El partido se volvió de mucho roce y, en consecuencia, un juego frenado en la media cancha. Al finalizar la primera mitad, Isaac Terrazas desaprovechó la posibilidad de irse con ventaja al descanso. Llegó el complemento y de a poco fueron abriéndose los espacios, pues los visitantes tomaron más riesgos y amenazaron con arrebatarnos la final. Culpeón la cara, boludo. El suspenso reinaba en el colosio de Santa Úrsula. En estas situaciones, es donde los héroes se necesitan. Claro, estos ya eran semis. Claro, eran pocos equipos, sí. Claro, no participaban 32 equipos como en un mundial. Entonces, pasabas, jugabas a fase grupo. ¿Quién estará jugando las otras? Supongo que Brasil contra Alemania. Lo veremos, si es que lo dice. Y Cuauhtémoc Blanco comenzó a dar avisos de lo que podría ser el final. Los estadounidenses llegaban poco, pero cuando lo hacían, daban más sensación de peligro. El partido acababa y Blanco metía un tiro cruzado que en un parpadeo pareció terminar con el sufrimiento de la afición, pero tristemente... Para hacer más dramático el partido, todo se definiría en tiempo extra y con regla del gol de oro. Hubo, había gol de oro. ¿En serio? En esta etapa, México quiso tomar la iniciativa, disparando al primer espacio que se abriera en la ofensiva. Y a los seis minutos de constante empuje, en una jugada atropellada, Cuauhtémoc se alzó como el héroe que por fin instalaba la selección nacional a la final para competir por el título. ¡Ay! Gol. Había pisteado, ¿eh? Fíjate que también la jugada es como media de una jugada que se origina de cabeza, ¿no? Y centro, digamos, jugada aérea, y después, bueno, queda la pelota ahí y la empujan. Seguieron poquito partidos, pero muchísimo juego aéreo. Sí. Como, no sé, como cuatro goles de centro fueron. Cuauhtémoc. 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 Su rival sería Brasil, que llegó con un cuadro alterno, pero no por eso inofensivo. Las grandes ausencias eran Bebeto, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo y, por supuesto, el fenómeno Ronaldo. Los mexicanos... Esa es la acción. Pero eso dijo que eran las ausencias. Claro. Ah, bueno. Roberto Carlos, Cafú... A ver, son heavy las ausencias. Pues en la fase de grupos, Brasil se vio como un equipo dominante y en la semifinal no tuvo piedad contra Arabia Saudita, a quien le metió ocho goles. Háblame. La figura brasileña era un joven de gran talento llamado Ronaldo de Asís Moreira. Tal vez te salió más como Ronaldinho. En punto de las ocho de la noche, empezó a rodar el balón. Y pronto se dieron los primeros avisos de ambas escuadras. Así como las primeras muestras de lo aguerrido que sería el partido, la selección nacional no se dejó intimidar por la potencia que tenía en frente y dejó fluir su fútbol. Tratan de hacer jugada de pared. Allá va Ramón. Ramón dentro del área. En un pase filtrado del Cuau, vino el primer gol mexicano por parte de Cepeda, contando con suerte, dada la mala tajada de vida. ¡Gol de México! Con el carácter con que debe asumirse un partido de este nivel, el trino se echó para atrás. Sino todo lo contrario, siguió con iniciativa ofensiva. ¡Qué buen servicio, eh! ¡Qué centro sacó Carmona! Pero no todo puede ser miel sobre ojuelas. Y con el dramatismo de alguna telenovela mexicana, al ídolo mexicano se le anudaría un gol de manera ilegítima. ¡No! ¡Una p***a habilitadísima! ¡Una p***a habilitadísima! ¡Una p***a habilitadísima! ¡Una p***a habilitadísima! ¡Otro gallo cantaría! No hay niñoresito de las pantallas en ese p***a. Cómo estaba grabado, ¿sí? No puede ser así yo, o sea, tampoco en los cincuenta. Pero creo que sí es fuera de juego, Arturo. ¡Vamos a verla! ¡No, no era fuera de juego! Pero no, por eso la tenacidad del vivo de Tepito se desplomaría. ¡Ah, se puso allá, Cepeda! ¡Viene Cuauhtemoc, viene Cuauhtemoc! ¡A Bundis le pega! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Viene Cuauhtemoc! ¡Oh, caña! Con túnel arranca Cuauhtemoc. Sigue Cuauhtemoc, se quita el otro, falta. Pues también tendría que ser de tarjeta, dejó la ley de la ventaja. La recompensa del esfuerzo no tardaría en llegar, y a Bundis marcaría el segundo gol, otra vez, a pase de blanco. ¡A Bundis! No cero Brasil, ¿eh? Un poco más de seguridad en el seleccionado nacional, aunado al orgullo brasileño de verse abajo en el marcador, la verde-amarela se volcó al frente. Quien también sintió la presión brasileña, además del Brody, fue el propio árbitro, quien marcó un penal inexistente a favor de los visitantes. ¡Cuál es el árbitro vice-penal! ¡El público presiona, viene Serviño! ¡Aquí está Campos, gol! ¡El gol de Brasil! El partido no escatimaría en emociones para la segunda mitad, pues lo que restaría del encuentro... Ah, todo eso en el primer tiempo. Fíjate que ya hubo dos errores, digamos, que lo perjudicaron a México, ¿no? Porque el gol que no le dieron y el penal. Sabes, bueno, es decir que faltaban varios jugadores a Brasil, ¿no? De los que son titulares. Pero igual, siempre, Brasil siempre fue bueno. Yo creo que es... Es de las elecciones. Claro, tal cual. Como que sea nuestro máximo rival futbolístico. Le ganamos la última Copa América, loco. Cierto. Y por primera vez en Brasil, por primera vez le ganó un partido a Argentina, como oficial. Mamá, es un heavy. Tendría a todos los espectadores a filo de la silla. En una descolgada de Ronaldinho por la banda derecha... No, me empataron. ...mantó un pase milimétrico para que simplemente la empujara. ¿Para acabas de decir de Ronaldinho? El pase. ¿Para el que no estaba jugando? Ronaldo no estaba jugando. Ah, tenías razón. Dijo que este estaba siendo uno de los goleadores. No estaba ni Ronaldo, ni Roberto Carlos, ni... No me acuerdo de algunos otros más. Era como que Ronaldinho ahí estaba empezando a somar, ¿no? Eso, eso. Pero lejos de amedretarse por la posible remontada brasileña, la selección nacional tuvo el temple para realizar lo que mejor hizo en el primer tiempo, que es tomar la iniciativa. Y quien condujo con este carácter determinante fue Contemoc, que en la recuperación de un balón en el área brasileña gestó la ofensiva. Y con un poco de suerte en los rebotes, Cepeda los volvió a colocar arriba en el marcador. ¡Cepeda! 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 Y claro, Brasil no se iba a quedar con las manos cruzadas, pero apareció la inconmesurable figura de Jorge Campos. ¡Ganándosela, Ronnie! La muestra del gran partido que estaba haciendo México es el desconcierto al que había orillado a la potencia mundial. Y esto sería... ¿Qué mierda hicieron? No lo entiendo. ...lo que estaba haciendo México. No pasará nada, boludo. ¡Ya! ¡Y boludo, es locuete! Es el desconcierto al que había orillado a la potencia mundial. Y esto sería aprovechado por los nacionales en una jugada inovidable. ¿Una contra? Donde el divo de Tepito conseguiría su figura con la camiseta nacional volviendo loca a la misión. ¡Suya! 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 ¡Oh! La Messi hizo, la gran Messi. Sí, boludo. ¡Qué cantidad de goles que hubo en el partido este! ¡Partidazo! ¡Coutemoc! 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 ¡Muy buen gol! ¡De México! ¡Coutemoc! Tampoco es... ¿Qué están bailando? ¿Una chacareta? No es de todos los días hacerle cuatro goles a Brasil. No, de verdad. Y no en la final. No, es jodido, fuera de juego. O sea, what the fuck. ¡Gol! ¡Mexicano! Instantes después, la verde-amarela daría un golpe de autoridad para mostrar que aún no estaba muerta. ¡Gol! ¡Coutemoc! ¡Roberto! Con los espacios abiertos, tanto brasileños como mexicanos estarían en un ida y vuelta que provocaría jugadas peligrosas en las mercaderías. ¡Gol! ¡Terraza sí se pena! ¡Coutemoc en la individual! ¡Coutemoc se la dejó! ¡A Terrazas! ¡Coutemoc se peda! ¡Coutemoc se peda! ¡Coutemoc se peda! ¡Gol! 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 Al final Brasil había entrado en desesperación. Ejemplo de esto fue la expulsión de João Carlos al propinarle una patada al Temo. La afición y jugadores ya celebraban. Lo que me gustaría saber es por qué, o sea, cómo veían quién iba eso, ¿me entiendes? Porque tipo, está México, Brasil, Estados Unidos, no sé. Bueno, era tipo campeones de cada confederación, por así decirlo. Pero campeón de la Copa América, ponle Brasil. Claro, de la confederación, con Mebolsería, con Kaká. México y Brasil y Estados Unidos están juntos. O sea, están los dos, digo. Igual, o sea, torneo cortito. A mí me gustaría que se hiciera algo así hoy día también. Porque esto nos hace majo, sí. No, cada uno ahora está por su, cada confederación con su torneo y bueno, y el Mundial, obviamente. Pero más allá de eso, no hay mucho más. Y vean al público, y vean a los jugadores. Este es un momento de historia. Hoy se hace historia para el equipo mexicano, Raúl. Sí, hoy se comprueba, Hugo. El nudo en la garganta. Las dudas, el sufrimiento y la angustia. Me parece la Copa del Mundo. Obtuvieron su catarsis al final del silbatazo. Por un momento nos instalamos en lo más alto. No hubo montaña, ni muralla, ni obstáculo que nos impidiera tocar el cielo. Ahí donde los campeones suelen habitar. Entre las nubes, entre los sueños y las fantasías. Aunque sea por un momento. Aunque sea por un pequeño instante en este universo. Pudimos habitar el cielo. Tiene en cuenta que al siguiente Mundial, que fue tres años después, 2002. Brasil fue campeón. Sí, es verdad. Que fue en Japón, Corea. Claro, Corea, Japón. Bueno, esta fue la reacción al día que Brasil se rindió ante Cuauhtémoc Blanco. La verdad, muy buen jugador. No sé nada de su carrera, pero por lo que vi, tenía cosas buenas. No, y lo que hemos visto ha sido también en videos anteriores. Anteriores. Este era un video como concretamente de él. Porque bueno, en el torneo como vimos en esa Copa fue como muy protagonista. Fue muy importante en muchos partidos, digamos. Hizo goles, asistencias, jugadas. También creó, participó de muchas jugadas y demás. Bueno, en su momento fue importante por lo que se ve. ¿Cuánto años tiene ahora? Tiene 49. 49 y qué, qué... A ver si seguía jugando ahora. Presidente Municipal de Cuernavaca. Mirá. Político ahora. Claro. Es loco. Ahí tenés los clubes en los que jugó. A ver, en la América, en el Necaxa, en el América, estuvo una banda en la América. Pero por cierto, qué chingas su madre en la América. Es joda. Allá de hoy, mirá. Ah, mirá, fue de España. América. Veracruz. América. Es malo, qué carajo. En Chicago, Faya. Santos, La Una. Veracruz. Irapuato. América, por favor, te lo pido otra vez. Para vos terminó en la América, para mí sí. Esperemos que sí. Irapuato. Sinaloa, Lobos, Buap, Puebla. América. Maribel se retiró en el 2016. No hace tanto. No. Bueno, a ver, seis años. O sea, se retiró como más de 40 años. Pero jugó un partido en ese torneo. Tenía más de 40 años ya. Claro, una banda, boludo, sí. Pero fuera de jugar jugó muchísimo tiempo en el América. Sí. Pero muchísimo tiempo. No sé, a mí me gustaría... O sea, tengo mucha gana de ver por lo menos el cruce de Argentina-México en el Mundial. Obviamente, siendo lógico y objetivo, viene mejor Argentina, ¿no? Por varias razones. Claro, que por lo que lo han contado también ustedes, tipo, bueno, nosotros estamos conociendo mucho lo que era, por ahí, momentos muy buenos de la selección de México hace unos años. Pero por lo que lo han dicho, tampoco es que ahora esté sumamente bien. Entonces, bueno, siempre un Mundial es algo único y una situación especial. No hay nada escrito y puede pasar cualquier cosa, digamos, porque empieza el Mundial y cada selección va por ello. Tal cual. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense de dejar me gusta. Suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.